¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? No se le pide que el canal. Estén gratis en el canal. Comencemos, no lo llevo. Se le pide que también te quince. Sí, se le pide que se le pido. ¿Es así? Es así. No sé muy bien, pero no tengo que ir ahora. ¿Veis ese video de Zafias? Debería poner un cartel en la descripción, los famosos compran aquí. Vamos a comprar gel de manzana, porque con la batalla esa, botella de vida. ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos dos mil ocho cientos con el techo de alb. Más de cinco. Ahí tenemos diez ya. ¡Ey! Que vende armas también. No. No. Vale. ¡Eh, tú, fugitivo! ¡Alto, pues! ¡Se acabó la fiesta! ¡Idiotas! ¡Dejaos de fanfarronadas y arrestadlo! ¿Qué podemos hacer? Primero coge una cosa de estas. Y luego ¿Cómo hace esto? Esperada. ¿Vas a deslizarte inferior? ¡Yuri! ¿Habas también has metido? Me invitaron al castillo y me lo pasé de miedo. Por todos los... ¿Y quién es esta joven? Encantado de conocerles. Soy Esterliz. El parcero es mío, señorita. ¡Centro de conocerles! ¡Esterliz! ¡Es! ¡Es un cabello sinpliarles! Han estado tan ocupados buscando tech que no han prestado ninguna atención más a este fiasco. Nos han hecho enfadar de lo lindo, ¿eh? Eso parece. Repede... ¿Ha regresado ya? Por supuesto. Y trajo una bolsa… ¿Qué habéis hecho con ella? Debería estar arriba de esa habitación… voy a buscarla luego. Agítala, emite un bonito tintineo A Mordio también le gustaba ¿Os conoce a Mordio? Sí, pero esa rata ha abandonado la ciudad Al parecer es alguien importante de una ciudad llamada Aspia ¿Habandonado la ciudad? ¿Eso significa que? ¿No se ha estafado? Eso me temo Su casa ha estado vacía e incluso dudó que realmente fueron nobles Ya veo Parece que la blaste aquí A que por fin ha dejado de perder agua Bueno, sin núcleo no funcionará ¿Hay agua suficiente por agua? Sí, pero no durará demasiado Después tendremos que ir a buscarla al río Pero nos dará caballeras Y los caballeros no nos ayudarán Tendré que ir tras el deladorón para recuperarlo ¿Qué? ¿No estarás pensando en seguir a Mordio? Más allá de la barrera, ¿verdad? No te preocupes, estaré de vuelta enseguida ¿Quién está preocupado? Es una buena oportunidad para ti No hace falta que te desprisa en volver ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Solo que no se apañan en los pies sin ti Incluso Flynn solía decirme ¿Me pregunto cuánto tiempo pretende vivir Yuri? ¿Cuál es la casa de Yuri? ¿Cuál es la casa de Yuri? ¿Cuál es la casa de Yuri? ¿Qué hacemos por aquí? ¿Los caballeros os persiguen? Yuri, yata Estaba muy preocupada por ti Vaya Eh amigo, escucha Había una chica preciosa aquí en la posada el otro día Pero resulta que era un chico con pelo largo ¿Eres? Últimamente solo se habla de ti, ¿sabes? La dueña de la posada es graciosa Se nos olvida hablar de nuestros viajes Miro de revés tiene ¿Habéis visto a la anciana? Seguro que os ha dado bien Ahí volvemos a más Eh, ¿dónde está la casa de Yuri? ¿Dónde está la casa de Yuri? Intensión de Yuri Dale manzana No, no te vayas Vuelve a entrar Ah, es descansar Pensaba que era de ir debajo de la cama Los dos no hay nada más, eh Corta de invitados ¿Has vuelto a sus viejas andanzas, eh Yuri? ¿Qué? Seguro que traslacido es nuestra blastia de barrera La escalera de espadas Protege las zapias de los monstruos La barrera es muy importante Nuestra vida y nuestro sustento depende de ella No me deja pasar el niño Ahora la anciana otra vez No te preocupes porque nos vigilaremos el distrito inferior durante su ausencia Tengo obligaciones como presidente Presente de la comunidad Yuri Lovewell Ya has dado un buen dolor de cabeza a mis dos lacayos A ese buen chico y entrégate Bueno, ha llegado un momento Me tengo que no volveré por aquí en un tiempo Cuando Yuri está cerca Uno nunca se aburre Después de esto Estaremos en paz por haber recuperado ese dinero O sea, la van a pegar todos Intenta no viñarla Mientras te fundes toda esa pasta Con alguna fiesta salvaje Lo mismo lo digo Intenta no acabar muerto en alguna zanja Es que me ha sido un placer conocerte Probablemente será un incordio Y ser prudente y cuidar de ti mismo Vale, gracias Pas menor Gracias Bueno, ha dejado la fuente Señor Caballero Cómo uno, caballero Debería ir hasta arcena a buscar el estilo de一個 años Idiotas, apartad No interspiráis en los asuntos del imperio. ¿Veis eso? ¿Qué dices? Dejad de empujarme. Dios me ha golpeado. Me sufre de recorbarlo. Si vas a dormir, esto te resulta la botiga. Mapa del mundo. ¿Un mapa? Espera un momento. Solo aparecen las carreteras. ¿Qué esperabas? Mejor que nada. Si tienes en cuenta que la gente no se lo ha abandonado ciudad, tendrás que rellenar los espacios en marco por tu cuenta. Primero debes dirigirte a bastión de Dayton, al norte. Usamos gel de gananza, gel tutti frutti, boteo de la vida, pan, huevo. Claro que sea, bueno está para beberla. No hay nada. Vaya, todos te echarán mucho de menos. Sinceramente lo más probable es que se alegren por haberse librado de mí. Espera, ¿quién acuesta a que esté aquí este dinero? No puedo aceptarlo. Alto, apartate de mi camino. Creo que de momento tendré que guardarlo. Sí, el anciano. Mil gal nos han dado. ¿Qué? Muy bien, repete. ¿Un perro? Bueno, de momento debemos ir hacia el norte. A bastión de Dayton. ¿Qué? Vale. No sé cuánto tiempo estaremos juntos, pero este es el camino que debemos seguir. Estel. Sí, yo. Estel. Estelis. Estelis. ¿El camino que debemos seguir, Yuri? Bueno, hasta la próxima. Esperamos volver pronto. Repete, se ha venido el grupo. Se ataca también en el combate ahora, eh. Cuando lleguemos a los exteriores, estoy de nuevo al norte. Vamos a hacer la charla. En la zona, una herramienta necesaria para hacer su casa, así que los dinero también... te he pido mucho dinero. ¡Buenos días! Estos cosas sufrían desnudándome, pero... No me has quedado sin hacer nada. Venga los enemigos, un campamento Estos muy lejos de la capital. Sí, me pregunto si ya estamos a salvo. Es difícil saberlo, esos tipos son muy pesados. Saludos. Hola. Bienvenidos, viajeros. ¿Esto es una tienda? Es la posada del rey de aventuras. Oh, hermano mayor, tienes que intentar ser un poco más amable. Lo siento, Karen. Por favor, disculpadle, soy Karen y ese es Rich. ¿Dijiste una posada? Lo del rey de aventuras no se refiere a otra cosa, algo más famoso. Se le conocía como se nombra la hermana del difunto emperador, su alteza Reggie, por incansable ser de aventura. Eso es, nuestro nombre viene de su alteza Reggie, es cierto. Es una muestra de respeto. Entonces, es un nombre bonito. ¿Estáis casados? ¿Casados? ¿Y yo? ¿Tienes pinta de estar casados? Oh, parece que me he equivocado. Lo siento mucho. ¿Estáis cansados? ¿Os gustaría pasar aquí la noche? ¿Qué hacemos? Eh, no, no. Lo siento, esta vez no podemos. Tenemos algo de prisa. Espero que nuestros camiones vuelvan a cruzarse en el futuro. Sí, lo mismo digo. Hasta luego. No, no. Y ahora puede salir. Puedo pasar más, ¿no? Voy a abrir el mapa. Venga, pelea. Se arrepela el que hace ruido ese, ¿no? ¡Esto es que era! ¡Esto es que era el maestro! ¡Esto es que era un minuto! ¡Ah! ¡Esto es que era un minuto! ¡Esto es que era un minuto! ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿No está buscando? ¿No? ¿No está buscando? ¿Esto qué es? ¿Es una ciudad o una fortaleza? La música no parece ciudad, ¿eh? ¿Es una ciudad o una ciudad o una ciudad? ¿Es una ciudad o una ciudad o una ciudad o una ciudad? ¿Puedo ser? Bueno, hagamos todo lo posible por no destacar. Recuerda, me gustaría alcanzar a Flint lo antes posible. Vale, a ver si podemos atravesar la fortaleza. ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hola, hoy tengo una mercancía de primera. Esta cuadra fue forjada por el mismísimo Assam, el Esgrimidor, pues está equipada con habilidades de arma. Ningún viajero debería andar sin ella, puedes probarla si quieres. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Para las técnicas especiales contenidas en las armas. Al principio estas técnicas se han transmitido de maestro a alumno. Pero Assam, el Esgrimidor, utilizó un proceso especial para sellarlas en el interior de las armas. Las Blastias de Bodhi pueden adquirir técnicas de armas incluidas con este poder. Con el uso de Protipador, quien empuña el arma acaba aprendiendo las artes armadas. Madre mía, esta joven sabe todo lo que habla. Ha sido un buen resumen. Yo en un libro de los que te han entregado este conocimiento a los humanos hace mucho tiempo. Algo pensé que las Blastias de Bodhi solo permitían usar técnicas plásticas o ofensivas. Para que con un estilo de combate que se ajuste a tus necesidades, al emitir un arma conviene tener en cuenta las habilidades del arma. También hay armas y habilidades de arma que se encuentran en el poder de ataque bruto. Todo depende de tus preferencias. Si las armas de equipación tienen habilidades de arma en su interior, esas habilidades de arma se guardarán y empujarás terror y cuando equipes las armas. Si tienes una arma equipada, puedes usar la habilidades de arma en su interior cuando quieras. Sin embargo, si quitas esa arma tendrás que establecer las habilidades de arma para poder usarlas. Estas habilidades de arma que no pertenece a un lado con 4 categorías. Cuando estableces habilidades distintas en su arma según de qué categoría sea, aparecen un plifo en el núcleo de tu Blastia Ródico. De momento, si tienes un puñado de habilidades de ataque, entras un plifo llamado FLECK. Ese plifo te permite saber que la fuerza de tus ataquecillos ha aumentado. Prueba todas las convenciones que se te ocurran para ver lo que pueden hacer. Me temo que eso se podría mucho antes de que termines de desplicar tras todas. Me lo has entendido todo. Sí. Bueno, es muy complicado. ¿Deberías ponerle todas las horas esto del libro de esta señorita? Si las armas que equipas tienen habilidades de armas en su interior, esas habilidades de armas se guardan en tu Blastia Ródico cuando equipes las armas. Si tienes una arma equipada, puedes usar tus habilidades de armas en su interior y con lo que quieras. Si no para ver si quitas esa arma, tienes que establecer las habilidades de armas para volver a usarlas. ¿Ese tío lo ha leído? No. Ah, vale, he dicho que no. No aceptaría el... No. Me gusta que el cine de YouTube ya también, igual como este. La verdad es que no estoy segura por qué quiera. Al otro lado de la fortaleza hay un monstruo, así que estoy atrapado. Monstruos, ¿eh? ¿Has oído eso? Y no me están escuchando. ¿Eh? ¿Has dicho algo? Yo sé que voy a ir a buscar información y quiero que os pierdes aquí. Yo también iré. Este de adelante, cógelo. Ese es tu video y le falta alguna página. Pues si lo quieres, es tuyo. Muchas gracias. ¿Está bien ese libro? Es fascinante. Cuando acabe de leerlo te lo presto. Libro de combate. Puedes consultar el estado del combate a través del libro de combate. Y también puedes ver información sobre las artes armadas. Consultalo cuando quieras saber más. Vamos a ver si nos dejan pasar, ¿no? Ya sé que no. Tienen enemigos. Deprisa, entra. Se está cerrando la puerta. ¡Flechas! Trae flechas. Cerra la puerta ya. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué hacen aquí? ¡Maldita sea! Los monstruos procederán si tenemos el ataque principal recordando el entrenamiento. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Hay más. Esa es una del equipo. Hostia, grande, cuidado. ¿Esos son monstruos? Acabas de andar en la capital y las cosas ya se están torciendo. Estoy maldita, no sé. ¿Eso está? ¡La fuerza! ¿Pero qué diablos basta? Espera, oye. Ayuda a la muchacha. Como quieras. No puedo levantarme. Los monstruos, los monstruos. Te vas a ir bien. Más peluche. ¿Puedo levantarme? Voy a la fortera de prisa. Miren, miren, miren. Miren, miren. ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Espera aquí! Debajo, por ver, pasar desapercibidos. ¡Yuri! ¡Yuri! ¡No! ¿Salvados? ¿Cómo podría agradecerlo? No es nada de verdad. No sé qué habría hecho sin morir. Cuidado, gracias. ¡Mira que todos están cansados! ¡Caramba! ¿Estás cansado? Con todos los monstruos feroces alrededor, es muy curioso cruzar la barrera. A este lugar le debería haber una barrera de que mejor decida a un grupo tan grande. ¿No pueden estar una barrera desde aquí? No, las barreras son un recusador ya son. Tienes razón y con la tecnología actual no podemos hacer más. Ojalá pudiéramos recuperar los secretos de la antigua civilización de los herados. Y es que no las barstias. Aunque fuéramos igual, me imagino al Imperio, estando en un continente por algo incómodo. Me gustaría tener unas palabras con vosotros tres. ¿Y por qué no nos dejas pasar? ¿Ale de esos monstruos con mis puños? ¡Habéis te voy a decirlo! Estos monstruos son más o menos de lo que ves. Estás en el saludo del poder de las razones de monstruos. Estás aquí en su lado. ¡Basta! No os metáis vosotros los caballeros, no os quitaréis de nuestro rojo, así que vamos a desquitarlos. ¡Eh! ¡Alto ahí! Siempre ocurre lo mismo con los hijos de los gremios. Si esto sigue así, nunca conseguiremos pasar. Pero Flynn se dirige a Rube. Está tan cerca. Si nos captura los caballeros, no será el vestido. Por supuesto, otro caballero. Menuda escenita. ¿Qué? 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 ¿ those попos parcerída por aquí? ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué hacemos? ¿Qué? 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 No, no. No, 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 no. No, no. Ni dice nada, ¿no? Los pájaros estos. Busqué otro camino. Me van a ayudar estos. Eh, ¿tú quieres trabajar para mí? Sí, te paré, por supuesto. Me gira tus mares de dentro de la presidencia, bueno. ¿Qué me dices? No se me voy a intentar comprar a alguien sin que quiera ver ese presentable. Cuidado con lo que dices. Es tan encantador como esperaba. Soy Kauffman, del mercado de la fortuna, el premio de los mercaderes. Nos ocupamos de todo, desde el comercio hasta la distribución. Gremios. Me van a romper la puerta. Mirad, me encuentro en una situación delicada debido a estos temblores. Prefiero no saberlo. ¿Pero eso no lo de un monstruo? Sí, del señor de las llanuras. ¿El señor de las llanuras? Es el líder de ese grupo de monstruos. El líder, vaya, en este lugar ocurren cosas realmente increíbles. ¿Sabes si existe alguna u otra forma de cruzar las llanuras? ¿Tenemos prisa? Mmm, me temo que tengas que esperar a que se marche el señor de las llanuras. Supongo que ahora tiene sentido cerrarse. Pero no puedo quedarme aquí esperando. Voy a buscar su segunda opinión. ¿Estás en el premio que se dedica a la distribución de productos y no conoces otras frutas? Podría contratarte y cobrarte en cuanto el guía se mueva, pero no pareces interesado. Si quieres un guardasportas, ¿por qué no contratas a los caballeros? ¿O ves que los miembros de Grimm nos han anunciado nuestros derechos como ciudadanos imperiales? Y cuando dejas algo tras el imperio no puedes esperar que te ayude. De modo que los caballeros imperiales nunca se dignarán a escoltarnos. Guay, hasta que la persona aferráis a vuestros principios. Sería imposible dirigir un Grimm sin una mujer de interminación como éste. Bueno, podéis usar tu determinación para hacerlo como el señor de las llanuras. Vea el bosque de Koi, que se extienda al oeste. Si cruzas el bosque llegarás al extremo contrario de las llanuras. Pero el hecho de que vosotros no vayáis por ahí, significa que habrá alguna sorpresa. Me gustan las chicas ingenieras, pero aún más de lo que dejen es que habrá una buena oportunidad. Gracias, te doy una. Si volvemos a vernos, puede que te hambre desde el trabajo. A lo este tenemos que ir ahora. Estelis. No estoy esperando que los botones se marchan ni nada de eso, solo estoy descansando un poco. Ah, entiendo, en ese caso supongo que tendré que recorrer sobre el otro camino. ¿Qué? ¿Cómo hago? Oye, espera. Vamos para abajo. Este es comerciante. Este es comerciante. Hay que ir a ver algo. Este es mágica, hay que chafardear. Para que no hay nada, es solo por donde hemos venido. Hay un número de grabar en todos los puntos de guardado. A ver si lo conseguimos. Vale, echo al oeste. El bosque. Y ya sé. El bosque. No tengo que hacer lo que se ha hecho, me emocionado. No sé, me gusta mucho. Me gusta de un malo. Me gusta de un malo. Es un buen sentido. Pero, te parece que me gusta de un malo. Bueno, es una cosa que me gusta. Me gusta de un malo. Me gusta de un malo. ¿Quién está? ¿Tienes algo que disfrutaste? ¿No es cierto? Porque, cuando estuve jugando a los ojos, me gustan los ojos. Siempre es diferente. ¿No? ¿Estas viendo bien? Sí, me gusta ver a la gente. Un lugar así, un sitio como este tiene que ser el Bosque de Kuwoi. Bingo, es un pozo de sabiduría, ¿verdad? Una vez leí, tiene un libro que si entradas en estos bosques, cacabrías maldita. Ah, de modo que esa debe ser la sorpresa. No vamos a entrar. Pues muy genial, pero ¿qué le dices de Free? No sé, venga, vamos. No he visto, no he visto. Ahora no vamos a seguir huyendo de todos los enemigos porque tarde o temprano. Wow. Wow. Y ya, así. No, 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 no. ¡Qué? No, no, no. Ah... ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cinturillas? Cofre. ¿Ha salido algo? Se me han conjado los pies de repente. Bueno, será esa maldición. Por cierto, ¿sabes de qué tipo de evolución se trata? Las voces de los cadáveres enterrados bajo los árboles se alzaran y nos conducen hacia nuestra condena. Oh, vaya. ¿Qué es eso? ¿Una blastia? ¿Qué hacen en un lugar como este? ¿Por qué este lugar? Descansamos un poco. Estoy bien. ¿Qué es esto? Estelis. Estelis. Liadita, ¿no? Madre mía, qué triste. ¿Estás bien? Tengo la cabeza un poco. Estaré bien. ¿Qué me ha ocurrido? Te desplomaste de repente. ¿No te recuerdas? Puede ser que al caer, me hiciera perder la ausencia. ¿Puede ser que al caer, me hiciera perder la ausencia? ¿Aer? El combustible que alimenta a la oeste, ¿verdad? 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 Si nos encontramos pronto a Free. Y si te desplomas de nuevo y esta vez no te despiertas en toda la noche. Tienes razón, perdona. ¿Verdad? Supongo que comiendo esto no conseguiremos llevarnos al estómago. Está delicioso. Esperemos, puedo preparar algo sencillo. ¿Sabes cocinar, Yuri? No me he encontrado bien como cocinero real, pero he aprendido algunas recetas. ¿No te preocupa que Free esté en peligro? ¿Eh? ¿Acaso lo parece? Bueno, sí. Sinceramente, no estoy preocupado por él. Siempre ha salido a cuidarse. De hecho, lo que me preocupa son los tipos que van tras él. Pobrecillos. ¿Qué quieres decir? Nunca ni siquiera de pequeño conseguí ganar a Free en nada. Ni con la espada, ni corriendo, nada. Después de ganar siempre tenía el valor de decirme, ¿estás bien, Yuri? ¿Estás bien, Yuri? Yo nunca he tenido a nadie, sí, una amiguita. Tiene que ser agradable. ¿Puedes considerarte afortunada? No. Bueno, la cena está lista. Gracias por la comida. No ha sido nada especial. Me ha parecido muy sabrosa. Creo que ya no sería capaz de preparar algo así. Es como usar su espada de la magia. Apareces con la práctica. Solo tienes que practicar con unas buenas recetas y antes de que te des cuenta, estarás cocinando. ¿Practicar con unas recetas? Venga, te enseñaré cómo se hace, mira. Cocinar ayudas profundamente y es genial para recuperar las fuerzas. Pero también tiene otros efectos. Y esto es prácticamente todo lo que siempre he hablado ahora. Un sánquichero, ¿verdad? Así que para poder probar un salvo y necesitas pan y huevo. Y afortunadamente tenemos ambas cosas. Tras elegir lo siguiente es la hora de cocinar. Y ahí lo tienes, una comida deliciosa. Que bien cocina. No se suena de que a mí se me llegue a estar tan bien la cocina. Bueno, espero que no se vea mejor. Que a otros se aprendan natural. Pero tener una razón significa que el cuento voy a salir siempre. ¿De verdad? ¿Puedo sentir la pata? Lo normal es probar la comida mientras estás cocinando. Pero hay gente que no lo hace. ¿Kata? Lo que hacen los cocinos es que no lo hace para que preparan. Bueno, ya no es una princesita protegida que ha vivido todas las vidas en un castillo. Es normal. Una princesita protegida. Es como que tiene razón. ¿Qué sucede al RPD? Bueno, seguimos adelante. Vamos en la recta de sandwich. Vale, vale. Y vamos a por el cofre. 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 Gracias.